Bien, 809-539-8850, señores, Google no vende dólares. Pero yo no estoy entendiendo. Google no vende dólares. Óyeme, todo el que está reenviando esa información a través de los grupos de WhatsApp, nunca ha comprado un dólar. Es más, no sabe cómo se ven los dólares. Nunca ha comprado un dólar en su vida. ¿Y cuándo usted ha ido a Google a comprar dólares? ¿Cuándo usted se ha metido en Google a ver cómo está la tasa del dólar? Pero es que es esto. Pero por Dios, es perdiendo la cordura que estamos. Cuando usted va a comprar dólares, usted va al banco, que usted lo va a comprar. Usted entra a la página web del banco, usted entra a la página web del Banco Central. Porque se va a poner a hablar disparate. A la gente que deje de estar reenviando todo lo que les mandan. Pero por Dios. Por favor. Pero por Dios. No hagan eso, hombre. Gracias a Dios, los oyentes de Almuerzo de Nueva Seguro hacen eso. La página del Banco Central tiene las tasas actualizadas al día de hoy. Las páginas web de los bancos comerciales tienen las tasas del dólar actualizadas al día de hoy, que son los que te pueden vender dólares. Los diarios de circulación nacional también. Y además, están las casas de cambio que también tienen sus tasas. Entonces, si usted tiene esos tres lugares, donde es los únicos tres sitios donde usted puede comprar dólares, ¿qué diablo usted hace buscando la tasa del dólar en Google? Dios mío. ¿Qué diablo usted hace ahí? Ahí no venden dólares. Porque la gente cree que los dólares los mandan por Uber o por Globo o por Hugo. Usted tiene que trasladarse a un sitio a comprar los dólares, hermano. Pero ¿y qué es esto? No, no, no. Pero es que no estamos volviendo. Yo creo que hay otro virus aquí. Hay otro virus que está atacando fuertemente la materia gris de la gente. Jugar de cerebro, señor. Pero la materia gris de la gente. Pero que gente inteligentísima, que se dejan tomar de tontos útiles, mandando, reenviando ese tipo de cosas. Dame nombre, hombre. No, en el aire no. Mira, el consumo, entrando ya en la parte de noticias, el consumo televisivo ha aumentado en las zonas más afectadas por el COVID-19. Los datos referidos a la audiencia del jueves 12 de marzo y el viernes 13 de marzo dicen que en Europa el COVID-19 ha generado de tomar medidas de ralentización de actividades donde hay contactos con personas. Hay mucha gente quedándose en sus hogares. Y para el total de la población, el incremento de ese día, por ejemplo, ha sido de un 16% del consumo de televisión con relación a la semana anterior. Imagínate tú. Así que estos números son asombrosos. La cantidad de personas que están viendo televisión en sus hogares. y en el grupo de individuos de más de 16 años se ha producido un crecimiento del consumo de televisión también de un 14% en el último mes, según este estudio de responsa. Déjame ver cómo se llama RCH. Así que ahí está la diferencia. La diferencia se dispara en grupos de hogares con niños de un 12 a un 34% los niños. Y respectivamente los grupos de jóvenes entre 13 y 24 ha crecido de un 24 a un 58% respectivamente. Así que en Europa ha aumentado de manera exponencial el tema de lo que es ver videos, televisión, todo este tipo de cosas debido a que la gente está en sus hogares buscando alguna forma de entretenerse. Así que ahí está, números tremendos estos, los países que más televisión están viendo son España e Italia. A mí me preocupa, no en el mal sentido de la palabra, me preocupa en el buen sentido de la palabra, lo que pudiera significar desde el punto de vista del consumo de datos, en internet sobre todo, en los hogares y la migración del consumo de los grandes centros donde están las oficinas a los locales donde están las casas. ¿Por qué lo digo? Porque tecnológicamente hablando, las empresas prestadoras de telefonía, las empresas prestadoras de internet, lo que hacen es que ponen mayor énfasis en los lugares donde hay más personas utilizando el internet. Y ellos saben dónde están las entros en internet. Entonces, de repente, en una universidad, en el espacio donde está una universidad, en los alrededores se colocan muchos dispositivos, muchas antenas, se colocan muchos repetidores de señal para poder darle acceso a toda esa gente que en un momento determinado necesita tener internet. Pero en ese horario, en los hogares, no se necesita internet. Entonces, ¿qué ocurre? Que si todo ese movimiento de la gente de sus oficinas, de sus lugares de trabajo, de los lugares donde habitualmente está, se va a las casas, yo no sé si, y debo expresar mi completa ignorancia, yo no sé si eso puede hacer un switch sencillamente. Bueno, vamos a mandar todo el ancho de banda para esta zona de la ciudad donde ahora hay más gente viendo televisión, utilizando internet, viendo, yo estoy especulando, viendo Netflix, viendo HBO Go, viendo YouTube, que son plataformas que consumen todas internet. Entonces, eso me preocupa un poco, porque en un momento determinado quizá la reacción no es tan automática de bajar un switch y prender otro. No, técnicamente no. Es como cuando, por ejemplo, cuando, bueno, voy a decir un caso reciente. En un momento determinado, había 15 mil, 20 mil, 25 mil personas en la Plaza de la Bandera, protestando. 25 mil personas que nunca, que nunca habían estado ahí y que probablemente nunca van a volver a estar. Por lo tanto, las empresas de operadoras de telefonía móvil, las prestadoras, no tienen por qué poner ahí la capacidad tecnológica para que toda esa gente tenga internet. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, colapsó el servicio. Recuerden que esa es una zona... La teoría de la conspiración era que estaban bloqueando los teléfonos, pero en realidad es, ese sitio está preparado para que hayan, no sé, 500 personas conectadas. Y además... Y habían 25 mil. Es una zona muy... con unas características muy especiales porque es una zona en movimiento, ya que tú tienes la Avenida Luperón y la 27 de febrero, que la gente se va moviendo ahí. Estás rodeado de organizaciones gubernamentales y de las Fuerzas Armadas o Ministerio de Defensa. Y es una zona muy especial, la cual, por la movilidad del mismo, no está capacitado para tener tantas personas pasivas conectándose al mismo tiempo. Entonces, eso, como bien dice Ravelo, colapsó esa parte. Mira, Ravelo, una información que hay que compartir, a pesar de que fue... que ocurrió el viernes, pero por la importancia de la misma debemos de comentarla. Atención, Erika Valenzuela. Y es que Bill Gates, el creador de Windows, sale de Microsoft definitivamente. Recuerden que Bill Gates estaba todavía en el consejo de directores de Microsoft. Si bien es cierto, ya no tenía una labor de oficina, operativa, ni estaba como... No, porque él lo que estaba era como chairman, ¿no era? Exactamente. Es decir, él era presidente del consejo de directores. Del consejo de directores. Y él está renunciando a Microsoft. Él se sale de una empresa. Entonces, la gente se preguntará, oh, ¿y cómo va a seguir siendo él el hombre más rico del mundo? Claro, porque él se queda como accionista. Las acciones no tienen nada que ver con eso. Las acciones no tienen nada que ver con lo que es la... La parte de su fortuna personal y de la fortuna que siempre lo ha acompañado, que ha estado entre los cuatro hombres más ricos del mundo durante muchísimo tiempo. Así que Bill Gates, y esto es una noticia histórica, deja la empresa que él creó y sale completamente de ella. Ya él no va a estar en esas reuniones. Cuando se reúnen los directores, a él lo llamarán... Cuando se reúnan los accionistas y regularmente mandan a alguien que es quien los representa. Un abogado. Sí, de repente él a lo mejor va. A lo mejor va. Sí, porque quizás simbólicamente, como al ser fundador de la empresa, y significar tanto para la historia y el legado que él deja, de repente él va a estar por ahí, pero... Y este movimiento es una movida que deja muy bien parado a Satya Nadella, que es el CEO actual de Microsoft, lo cual dice, estoy dejando el barco en muy buenas manos. Esa es la lectura que le damos todo desde aquí. Y además, imagínate, ¿cuánto tiene Satya Nadella ahí como CEO? Sí, Satya Nadella tiene bastante tiempo, muy... Tiene varios años, tranquilo ahí. Muy movido, Erika, en LinkedIn, no sé si lo sigues a Satya Nadella, vive publicando artículos y cosas. Nada más seguido por un comunicador local. Sí. ¿Satya Nadella? Sí. Bueno, el caso es que él es muy activo en LinkedIn, Satya Nadella, que vive colocando artículos y subiendo informaciones y todo. Claro, del tipo de persona que sigue esa red social y lo importante es ese tipo de información. Claro, pues... Generar un networking digital. Eso es lo que ocurre. Hay que darle seguimiento. Sigan a Satya Nadella para que se den cuenta de todo lo que coloca ahí, que son artículos interesantes. Sí, y yo te voy a decir algo. Ese movimiento de Bill Gates era algo que se podía prever. Él ya trae mucho tiempo alejándose cada vez más de la empresa, enfocándose cada vez más en su fundación que tiene junto con su esposa, en donde es muy activo también Warren Buffett, Jack Ma, creo que también fue involucrado ahí en esto. Entonces, poquito a poco, él se había estado saliendo. De repente siempre te queda como el... Vamos a decir que el gusanito de lo irá a hacer bien. Y a lo mejor se mantuvo ahí como un poco a la expectativa por si en algún momento él tenía que aconsejar o retomar la rienda de la empresa. Se dio cuenta de que no, que la empresa va muy bien. Sí. Y creo que es un excelente momento. Con tantas noticias malas en el mundo, él anuncia que se va de la empresa y probablemente nadie le estaba dando importancia a eso. Te voy a decir algo también, Ravelo. Es un tema de... Y tú siempre lo has dicho. Es un tema del ánimo y la fuerza. Porque Bill Gates, con las cosas que él ha visto en el mundo y a lo que se ha dedicado, yo estoy totalmente seguro que él no tiene esa rapidez corporativa de años pasados, de la demanda de tiempo y de... Señores, estamos hablando de gente que te trabaja 12, 14 horas al día. No, él no está en eso ya. Es que eso no lo aguanta todo el mundo. Eso no lo aguanta todo el mundo. La gente dirá, bueno, pero ahí está Warren Buffett. Bueno, pero esa es la excepción a la regla. Inclusive, la gente ve el modelo de Warren Buffett, de cómo él trabaja, y la gente se pregunta, ¿y cómo es que lo hace? Sí. Yo me pregunto todo lo que... No, esa es una excepción. Tú lo has dicho, es una excepción a una regla. Lo primero es que están en rublos diferentes. Bill Gates está en tecnología, y en tecnología el promedio de las edades de los CEOs es muy baja. Es muy bajo. Muy baja. Eran las edades que él tenía cuando fundó Microsoft, y la que tenía Stipio cuando fundó Apple, y la que tenían Eric Schmidt, y cuando fundó Google. Entonces ya ellos están muy lejos de ahí. A nivel financiero, es otra historia. No, es otra historia, pero los últimos que mencionaste van por el mismo camino. ¿Cómo? Saliéndose que están... Saliéndose 20 años antes que Bill Gates. Sí. Saliéndose. Claro. Pero es que ellos entendieron, entendieron que... Eso va, mira. ...que la velocidad con la que va evolucionando las cosas hoy en día es muy rápida, y que ya ellos no tienen la capacidad de ver y entender los cambios que están ocurriendo de la misma manera. Entonces iniciar, Erika, startups sin ninguna presión. Porque tú inicias una startup sin ningún tipo de situación, porque tú la estás iniciando ahí, apoyando financieramente, viendo, mira, Ravelo, buen talento para eso. Apóyalo, dale 10 millones de dólares. Y eso es lo que ellos están haciendo. Pero han entendido esto y quise traer esta información que es del viernes, pero es una información importante. Así que con esto cerramos esta portada de negocios del día de hoy. Vamos a un break y al retorno venimos con un corona... Digo, perdón, con un capítulo. ... ... ... ... ... ¡Gracias!